El Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes designó a Emanuel Sánchez Nájera como su candidato en el distrito número 16, buscando su reelección como diputado local. Esta designación marca un paso crucial en la carrera política para el antes mencionado y establece un tono para lo que promete ser una campaña electoral dinámica y competitiva en la entidad. En su declaración tras la designación, el legislador local del Sol Azteca anunció su intención de solicitar licencia al cargo en breve. A pesar de que la ley no lo obliga a hacerlo, señaló que esta decisión resalta el compromiso con la ciudadanía y su deseo de no descuidar sus responsabilidades legislativas mientras se enfoca en los trabajos de campaña. Durante su tiempo como coronador en la fracción perredista en el Congreso de Aguascalientes, Sánchez Nájera logró importantes avances legislativos. Una de las propuestas más destacadas fue la iniciativa para garantizar el Internet gratuito en todo el Estado, una medida que busca fomentar la inclusión digital y facilitar el acceso a la información y a la educación para todos los habitantes de Aguascalientes. Además de su trabajo en el ámbito legislativo, Sánchez Nájera demostró su compromiso con la protección de los derechos de los animales, ya que en las últimas semanas ha estado trabajando en una iniciativa para mejorar las condiciones de vida de perros y gatos en el Estado, buscando garantizar una mayor supervivencia para estas especies a través de una mayor colaboración entre los centros de control y bienestar animal, refugios y asociaciones civiles en Aguascalientes. Es importante destacar también los cambios recientes en la composición del Congreso local con las ciudadanas María Isabel Rosales Chávez y Saray Macías Alicia, asumiendo los cargos de diputados en suplencia de María de Jesús Díaz Marmolejo y de San Juana Martínez Meléndez, respectivamente. De la misma manera, Leslie Figueroa solicitará licencia para buscar una diputación federal, mientras que Alma Hilda buscará mantener su curula en la siguiente legislatura, bajo los colores del PRD. Con edición de Edi Mendoza, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.